Hola YouTube, soy Kierseg, estoy aquí un día más continuando con la colaboración de MewQuash para ver si conseguimos sobrevivir en Europa Universalis y pues vamos allá esta vez he obligado a MewQuash a que estemos a Francia porque si no me van a machacar de mala manera así que antes que nada voy a enviarle una oferta de paz yo creo que mientras tanto creo que iré recuperando un poco en Borgoña si no te hace nada yo te ignoro y tú me ignoras pero no te quedes por coña porque no te van a dejar, o sea justo el territorio quédate, yo que sé, barba o uno de estos bueno, se empieza por la capital siempre vale y go vamos a ver vamos a ver oh, sitio de Tennessee a ver si nice esto es por los indios Greek están muriendo de mala manera una lástima siempre sufren no, el papado otra vez, ¿no? el papado otra vez bueno, no será por el gran ejército del papado, la verdad sii claro, claro hace lo que puede oh, cuidado a ver es que como la bandera de Berry y la de Praty están parecidas creo que dices si, bueno, Berry va a su bola, pero tarde o temprano se va a acabar si, tarde o temprano más temprano que tarde más temprano que tarde no, he perdido la batalla de loso no, he perdido la batalla de loso pam morning in the bank así me gusta morning in the bank oh, me encantan estas religiones que no tienen que no son consistentes y en trece turnos, en trece oh, espera stop, stop one check up he visto esto que es un cartel de exterminio total vale he perdido contra, no sé quién contra el otra gente nazi si, sigamos no es ninguna novedad que tienen a ver a ver ah, solo tienen que haber tres territorios claro oh nooo examinad a estas tropas de nueva castilla o nueva nueva algo kill the mold oh, sí, victory ¡Victoria! ¡Victoria! Voy a bajar un poquito la velocidad, que es que como estoy cruzando el Mediterráneo todo el rato, o sea, el Mediterráneo. Aquí, territorio, es una cosa difícil. Venecia ha empezado por Sicilia, por lo que veo. Sí. Oh, es que hay tantísima gente aquí que me quiere ver muertes, demasiado. ¿Por qué será? No, pero si yo soy, a ver, una buena persona. Solo he matado a gente que se lo mereciese. ¿El resto? No, ¿el resto? No he sido mala persona, en general. Yo creo. Claro, claro. No, del finado, no. ¿Por qué lo haces? Te muero la capital venencia. Esto que tienes una moral como bajísima, ¿sabes? Se da igual lo que hagas, tu moral es bajísima y no sube. Y nunca va a subir. No, nunca. No, nunca. No, nunca. No, nunca. Ufff, 70%. Asáltalo. Y lo bueno es que, en teoría estoy ganando la guerra contra ti, ¿sabes? Pero... En realidad no, ¿sabes? ¿Por qué no? Todo el mundo sabe que eso es mentira. En cualquier momento podrían pasar cosas nadie. No va a ir. Es que Portugal, ¿por qué no tiene tropas Portugal en Portugal? Lo has chocado. Bueno, a ver. Borgoña se rinde o no se rinde. Asáltalo. Porque estoy hasta el 70. Asáltalo, asáltalo. No dejes a nadie. Se lo merecen. Hombre. Hurra. Por fin. No, 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 no lo hagas, no lo hagas. No, no. No, no lo hagáis, austríacos. No vengáis, no vengáis. Vete, no, no, no. No han llegado a tiempo. Bien, otro ejército exterminado. Creo que no muera. No mueras, no mueras. No quieres morir. No quieres morir. No mueres del todo. Oh. Ufa. Bueno, ya no hay tanto ejército aquí enemigo como podría parecer. Están ocupados con Portugal. Los países están en guerra, ¿tú crees? Mis diplomáticos. Oh. Oh. Tengo colonas y no las estoy utilizando. Muy mal. Eh. Unos por aquí. Sí. Y. Bajo los redes. No sé que asedio he perdido, pero he perdido alguna asedio. Unos. Unos por aquí. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Biches... Iré a Breisca Y Bergamo, Bergamo azul Iré conquistando éste No, otra batalla No, ¿por qué? Traidores Austria está en falla Sí, sí, no sé A mi costa Está en falla, eso es lo que me preocupa Bueno, préstamo devuelto Se oye como un zzzz muy fuerte ahora Mmm, bueno No Pensiones a la frontera de Modena, ¿tú crees? Estamos en qué hora te dice algo No, pero el fondo austria no tiene donde estropa austria O sea O sea Podría morir, pero No van a morir Y sigo ganando la guerra Uff Pero ¿por qué les costa tanto? Sí, 49 asaltas Sí, la muralla está... Ah, no, no está rota aún Un salón para la muralla Asaltas y ganas salud Bueno... Mi manía de que nadie muera Sí, ya No hay una Es difícil Nooo, me están atacando, no lo he visto, o sea, Borgoña, ayúdame, ayúdame, tienes poco para llegar, pero ayúdame, corre, 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 bien, ha llegado, hurra, bien, el sitio de Gutenberg, Mobile, Alabama, os voy a exterminar, no he llegado ahí, ocho días para que llegue, oh sí, gran victoria mía, tirado, bueno, tres hurras por la batalla hebreisca, vencida, bien, me piden Choptown, Choptown, bien, a ver, y esta gente aquí, Mmm, hubiese sido amigrado, a ver... Oh, Calabria, llevan por Calabria, me van subiendo, los venecianos van subiendo, como que no queda cosa. Ah, Venecia... No, ya vuelve. 14% Uh... Gades. Sí, sí, bien, la guerra contra Castilla voy ganando ya un 7%, ya es algo, acabarán pidiendo la paz, seguro. Espero. Bueno, si puede ser, no termines la guerra tan temprano, ¿no? No, sí, pero con Castilla es otra, o sea, son independientes, tengo una contigo y después otra con Castilla. Uff, qué pa' colega. Nooo, se acerca Venecia. ¡No, no, 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 no! ¡Ven a por mí, ven a por mí, corre! ¡Corre, corre, 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 John! ¡John! Me parece que yo, no, John ha muerto. Y Borgoña tiene ejército al lado, pero que no me va a ayudar. Bien. Malditos campesinos. Me van a exterminar, me van a exterminar. Sí, sí, por coño Tú no te muevas de aquí, tranquilo Estoy muriendo a tu lado, pero No hace falta que me ayudes Oh, no ¿Veis a estar desesperados o no? ¿Puedo pagar dinero? ¡Ah! Pongo pausa un momento Pongo pausa Ponte pausa Ahora Bueno, espera, silencio el micro Que está empezando el expirador por aquí ¿Aceptan una oferta? Ah, no, claro, sí Ahora, vale No, ¿por qué no aceptáis? ¿Suscribiros, ¿verdad? ¿Qué quieren? Oh, sí, hombre Venga Eh... Continúo Y voy a morir aquí Voy a morir No lo he hecho tan mal, pero Si me ayudase ahora Que no me han ayudado para variar Exterminio total Exterminio total Si consigo Si consigo Exterminar a esta gente Ir quedando al menos por aquí Al menos Al menos Oh, no Y voy a ver si cansarán al final No puedo firmar la paz ¿Qué no quieren? ¿Qué no quieren? No os voy a dar esto Eso no va a pasar Bueno, a ver si le exterminaré a esta gente La broguiando vueltas Oh, si ganase sería Un gran que Venga, brocoña Tú puedes Tú puedes No me deja verlo Oh, bien Un golpe importante Ahora seguramente se han exterminado Pero bueno Como mínimo Han ganado aquí Vale Voy a quedarme aquí Oh, no 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 Esto Liberar naciones Bretaña Si es pequeñito Aveñón Aveñón Y Aubernia Y No No Módera no Genoa No Me interesa Quiero dinero Oh ¿Así? ¿Así? ¿Y si Pongo el Miquito a Quito a Genoa? ¿Y dale? ¿Por qué se va ahí? Me dicen que no ¿Por qué se va aquí? Con Genoa Eh ¿Y urn lo puedo quitar ahora? ¿Y urn lo puedo quitar ahora? Y a ver Eh 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 Tributo Vale Se puede quedar con Esto Y esto Y Aceptar No De hecho Solamente esto De a uno Oh Vale Perfecto Vale Y bueno Ahora Eh Me dicen que se tendría que marchar Así que Cambió un poco Le he pedido que Acepte la paz Porque si no Estaba perdido Así que Vale Eh De hecho Le he dado territorio y tal Para que sea De la lista Que no Es que Oh Se acaba la paz Y Porque es un amigo Y Y ya está A ver No Que o sea Enseñando Este video No quiero decir Que sea el mejor Ni bueno jugando a Europa Universal Y simplemente Como lo hago Así que Como ya veis Si no me hubiesen ayudado Aquí Me hubiesen exterminado Bien Vale Casi De haber aceptado Generosa oferta de paz Tampoco Le he dado He tenido que liberar Estos territorios Vale Y Bueno Bueno Si es como Ha quedado La cosa Eh Después de Estas dos guerras Volgaña ha perdido Este territorio Aquí Nantes Creo Namur Namur Y bueno Yo tengo que dejar A estos Tres Libres Pero bueno Ahora Ahora que le daré Una reclamación Y nos intentaré Volver a anexionar Y voy a ver Que puedo hacer Para intentar Sobrevivir Porque la cosa Se había puesto Bastante difícil Invitar futuras guerras Eh Conseguir otra vez Eh Hacerme fuerte Que se recupere La cárcel Así que La verdad es que No tengo ni idea Cuanto va a durar Este episodio Porque no No lo he calculado No he puesto el crono Pero si es un poco más corto Bueno Eh Tampoco tiene Importancia Seguramente Genova es que Por eso me aparecía Para aquí No Genova no tiene nada aquí Pensaba que le quedaba algo aquí Por eso me venía aquí Y no sé por qué No estoy en Entregua con ellos Pero bueno Ya les Entregua con Nueva Cataluña Hasta el 2 de enero De 1594 Si estamos al 12 de agosto De 1700 Bueno, da igual En 25 años Vamos a intentar Volver a A anexionar Todos estos Y Y a ver si tengo Un poco más suerte ahora Así que Espero que os haya gustado Este episodio Un poco extraño Porque Iba a ser multijugador Y se ha convertido En una primera parte Si después ya no Pero bueno Es aquí el episodio de hoy Hemos acabado las guerras Ahora tenemos tiempo para Tranquilizarnos Y continuar un poco Todo más tranquilos Pero Menos de 5 años De calma tenemos Si os ha gustado Me gusta Suscribiros Si queréis ver Como continúa esta campaña Tras que están en marcha Si tenéis cualquier duda Pregunte Sugerencia O cualquier otra cosa Consejos Para que no me vuelvan A exterminar De esta manera Pues Dejad la descripción De comentarios Aquí debajo Y os pondré Antes posible Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete!